Coleccionistas, después de dos aviones, tres trenes, un autobús y tres horas de caminata, por fin llegamos a China No es cierto Coleccionistas, estamos llegando a la segunda ciudad más grande de Japón Esta ciudad tiene una gran historia, ya que cuando Japón se abrió al mundo El puerto de esta ciudad permitió que creciera y creciera Y hoy en día, después de Tokio, esta es la ciudad más grande de Japón Bienvenidos a Yokohama Dentro de los diversos puntos o atracciones turísticas de Yokohama está el barrio chino Y este es el barrio chino más grande de Japón Este es la comunidad más grande y lo que se hace, lo que se viene a hacer Aparte de admirar el folclor que se aprecia muy agradable Es caminar y comer en los puestitos de la calle, como el que tenemos aquí atrás Comprar algún bocadillo, alguna golosina, ir comiendo Y luego ya después si tienes espacio, si eres un guerrero, un gladiador, como aquí mis ojos Nos metemos a un restaurante a comer un poco de fideos Vamos a disfrutar esta tarde Aquí Yukorin ya empezó con la tradición Se compró su tradicional Su único y original pastelillo de panda Esto es un bocadillo tradicional de aquí, de este barrio Si viniste al barrio chino y no comiste un panda No viniste a Yokohama ¡Suscríbete al canal! Aquí nuestra guía nos trajo a un restaurante Pero en el callejón más escondido Y al restaurante más viejo Pero bueno, tiene buena calificación, dice aquí mi guía Valió la pena la recomendación Miren nada más Este manjar de dioses ¿Cómo están los videos? Yuko ya cambió de color Es un superpoder que ella tiene Cuando come super picante su comida Cambia de color a rojo Es cierto ¿Sí? Y suda y sonríe más Y sale Muéstrales Muéstrales ¿Cuál te pediste? Ahí está Ahí está la advertencia, ¿verdad? Para que no se me confueguen Vámonos Mira nada más Mira nada más Que fideos Que fideos Le soplo Pero yo no aguanto Mis ojos pueden comer lava Y no le pasa nada Yo por eso soy más lento Para este tipo de comida Aquí no pasa nada No se absorben los fideos No está mal visto Pero tampoco tengo talento Y ya me manché todo Sabrosísimo Barriga llena Corazón contento No les he presentado Al squad de hoy Nuevamente está con nosotros De vuelta Recargada Y aumentada Yukorín Y bueno Sofi viene con nosotros Seguramente ya también Se dieron cuenta Las rueditas Que hacen ruido y ruido Son de su carrito Oficialmente Es la primera aventura Del equipo Tan lejos de casa Ahí la llevamos Pero Estamos recibiendo reportes Que el barrio chino Está Bajo un ataque De un monstruo gigante Así que necesitamos La ayuda de Jen Powerlinger Powerlinger Go go Morphosis amigos Vamos Vamos ¡Suscríbete! Les pude mostrar lo que veníamos realmente a Yokohama, realmente es un lugar muy bonito, el puerto tiene que tener un día completo para recorrerlo, muchos puntos muy bellos, una caminata muy agradable, el barrio chino ya lo conocieron, pero veníamos a esta exposición donde desgraciadamente no me dejaron tomar video, tomé algunas fotitos, pero díganme, ¿Quién no en los 90? ¿Quién no en los 90? Soñó con ser un Power Ranger, ¿Quién no en los 90? Tuvo su primer amor, la Ranger Rosa, Kimberly, que tiempos aquellos, en fin, está muy interesante esta exposición. Por si no lo sabían, Power Rangers no es una serie de Estados Unidos, es una serie japonesa que en los 90 tuvo su adaptación en Estados Unidos, pero desde 1975 se formó el primer equipo de Power Rangers, los Go Rangers, aquí está su líder. El Red Ranger, como ya saben algunos, siempre ha sido su líder, se va viendo la evolución de los personajes, se añadan colores, se quitan colores, muchas cosas interesantes que uno aprende allá adentro. Algunos de los trajes originales de combate que usaban en la serie, armas, pistolas, espadas, de utilería. Tuvimos la oportunidad de ver los 44 diferentes opening o canciones de apertura de la serie, porque sí, hay 44 diferentes temporadas de estos héroes que salvan la ciudad, de monstruos gigantes que la quieren destruir. Cada temporada tiene una temática diferente, a nosotros llegó como una especie de mezcla entre dinosaurios y animales, pero ha habido constelaciones. Mi favorito es la segunda, las Jack, que son cartas naipes de póker, en fin, son ninjas, piratas, animales, samurai, dinosaurios, aves, androides, robots, de todo un poco. Por eso ha tenido tanto éxito, sus vehículos, sus robots, Yukorin se lució. Como saben que soy un coleccionista también de las figuritas de acción, miren lo que me regaló. El Ranger rojo de la actual serie, que es la de los Dew Soldier. Es el Ranger rojo con su respectiva armadura. Estamos muy contentos, la pasamos muy bien. Y en fin, me encantan los Power Rangers. Me encantan los Power Rangers. Pues regresamos aquí al barrio chino, porque tenemos una nueva misión. Aquí Yukorin, la integrante del equipo, quiere, ansía demasiado una tapioca y creo que se cumplió su deseo. Porque aparte de todo, la quería caliente. Hot tapioca, no cualquier tapioca. Exigente esta mujer. Ay, papá, hasta yo salí rayado. Lo único malo es la generación de plástico, pero bueno, prometo no volverlo a hacer. Y tada kimas. Bueno, para este fríocito. Está buenísimo. Sweet potato. Camote. Pues bueno, desde el barrio chino de Yokohama vamos a despedir este video. No sin antes agradecerles mucho que hayan estado con nosotros también en esta aventura. Sofía también les manda a decir que muchas gracias. Ella se rindió. Es su primera aventura. Se entiende. Yukorin, mándales un beso con mucho amor y cariño porque los coleccionistas siempre nos los dan. Bien, hasta la próxima. Por cierto, les debo la caminata en el puerto y en el parque y las vistas y las fotos. Eso será para otra ocasión. Eso es mucho material para otro video. Comenten que Power Ranger les hubiera gustado ser. ¿Cuál era su favorito? Si los vieron. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!